Seguimos pendientes de la erupción del volcán Shanghái, los efectos están siendo bastante grandes, sigue iluminando la noche en Ecuador, este gigante del Amazonas ha llevado una nube de cenizas a decenas de miles de hectáreas de cultivos en seis provincias del país. Los agricultores y los ganaderos están sufriendo los efectos desastrosos del aumento de actividad de este volcán, por ahora ya van 80.000 hectáreas de cultivos dañados por las cenizas de este volcán Shanghái. Pero algo ocurre en esta parte del planeta porque se han detectado varios sismos de última hora en el territorio mexicano. Hace unos días se vivía temblores en Oaxaca e en Chiapas, esto según también el Servicio Sismológico Nacional, los temblores fueron de grado 4 sobre las 3 de la mañana del día 22. Y pasando a California, en Los Ángeles también se han detectado temblores de magnitud 4.6 con epicentro en el monte y despertando a miles de residentes en el sur de California. Este temblor tuvo una profundidad de unas 17,6 kilómetros. Se ha registrado a las 11.38 pm a 3 kilómetros al sur del monte, esto según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este temblor ha sucedido en el mismo lugar que en el año 1987 ocurrió el terremoto de 5.9, quizás sea el inicio de algo más grande. Se han detectado después varias réplicas en el lugar, que de que se active la falla más grande de California está sobre la mesa. Y esto según la doctora Lucy John, sismóloga de Colt Edge, que ha informado que este temblor se registró casi en la misma ubicación que el terremoto de 5.9 de Whiteyear Narrows en el año 87. Además, Lucy John explicó que aunque el temblor de este viernes ocurrió en ese mismo lugar, no se considera una réplica porque las réplicas se extinguieron por completo en menos de dos años. también el ingeniero Jorge Castillo de Colt Edge aseguró que la probabilidad de que se active la falla de San Andrés es baja, pero siempre existe esa oportunidad y nada es eterno en sismología. Y seguimos en Estados Unidos porque ya dijimos en su momento que Yellowstone estaba siendo monitoreado porque se están registrando enjambres sísmicos. El pasado jueves fue un día muy particular en el Parque Nacional de Yellowstone porque en sólo 24 horas se registraron 91 sismos. Sigue la incógnita porque no saben qué es lo que está sucediendo realmente debajo de todo este Parque Nacional de Yellowstone. la cámara magmática o las cámaras conectadas o interconectadas pueden estar moviendo el magma hacia la superficie. En conclusión, visto en general todo lo que está sucediendo, puede que en los próximos días lleguemos a ver un gran terremoto, porque según el pronóstico de Frank Hugerwitz en la página www.dytrianum.org, donde hacen un cálculo según la geometría planetaria, la Tierra se mueve ahora entre Mercurio y Marte y los tres planetas se alinean el día 24. Esto, que es un proceso lento, puede dar una respuesta sísmica, pero no se puede determinar para periodos de tres días como sería el caso normalmente, por lo tanto hay que estar atentos a una posible actividad sísmica mayor que podría llegar a grado 7 en los próximos días. También las conjunciones de Júpiter y Saturno van a jugar un papel importante en los próximos meses. El planeta está más activo que nunca, aunque no lo creáis, ahora hay cinco tormentas tropicales en el planeta al mismo tiempo. Estamos hablando de Paulette en el océano atlántico, Dolphin en el océano pacífico en el este, también Lowell en el océano pacífico y Beta en el Golfo de México, y luego está Teddy en el océano atlántico. Son tormentas tropicales que tienen vientos que van desde los 65 kilómetros por hora a los 111 kilómetros por hora, pero lo curioso es el hecho que son muchas en estos momentos. Lo que sí es verdad es que nunca estamos preparados para los eventos espontáneos de la naturaleza. Pero lo que podemos hacer ante algunos fenómenos como los sismos o terremotos es prepararnos como nos han dicho las autoridades y los expertos. Prepararnos en el sentido de saber cuál es la forma más adecuada de protegernos en estos eventos sísmicos. Y también hay que prepararse para los eventos volcánicos, como en el caso del volcán Shangai que ya ha afectado a más de 80.000 hectáreas de cultivos y defensa civil ha aconsejado a la población cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen con el polvo volcánico. El efecto de este volcán Shangai ha sido devastador. El domingo el aeropuerto de Guayaquil quedó paralizado durante siete horas hasta que consiguieron retirar las 20 toneladas de cenizas que cubrían las instalaciones. Seguiremos pendientes de esta situación tan peligrosa. Darle like si te ha gustado la información y por supuesto si aún no te has suscrito te animo a que lo hagas y recibirás la mejor información. Te doy gracias por estar aquí en este canal de tiempo y cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.